A través de este camino buscaré El espacio abartado, que en color blanco ha quedado Creí haber completado, el teorema ya aún me confundo Futuro derramado, por ser tan grande se ha quebrado Aún no deja de crecer y me aleja más de mi futuro El agua está tan tibia Y puedo escuchar que se cogerará Ahora mi camino cambiará Y en tu ojo estas ilusiones no quiero tener Desde ahora viviré con esta autenticidad Un hermoso camino en tu poder Todo parece un lindo sueño Desde que la fantasía El espacio alejado, que en color blanco ha quedado Y se supone que todo, de alguna forma ha sido enterrado Cuidando y protegiendo, la hermosa flor que he mantenido Un día será prestada Por estos días tuyos y sentimientos La nieve está tan fría Con la semilla, empieza a brotar Ahora la lejana primavera Estar tan cerca de esos sueños que ya no podemos ver Se irá desvaneciendo en una gran cantidad Un camino de sueños sin componer Poco a poco nos olvidamos De un orgullo de alegría De un orgullo de alegría Las flores nacieron debido a nuestros sueños Terminando por no chitarse Un día estuvieron bajo de mis pies El momento que deseo sostener Para una felicidad poder ver Estas ilusiones no quiero tener Estas ilusiones no quiero tener Desde ahora viviré con esta felicidad Sé que algún día te encontraré Te agradeceré por poder notar Y de mi diablo en tu Señor Susurros de esas palabras Estas ilusiones no quiero tener Estas ilusiones no quiero tener Estas ilusiones no quiero ser Gracias.